Por amor a Rocio, he sacrificado a mi familia. Por amor a Rocio, le he dedicado tiempo completo a este proyecto que va en función de convertir a Rocio como la ciudad capital, como la ciudad de punta de lanza de Venezuela. Que este pedazo de patria se convierta en referencia nacional. Ahí hemos trabajado duro por la seguridad, por la vialidad, por la salud, por el turismo, por el deporte, por las viviendas, por la red alimentaria, pero no ha sido suficiente el tiempo que hemos tenido gobernando al frente de este importante municipio capital. Es por ello que le solicito ese voto de confianza en el segundo tarjetón, abajo y a la izquierda, buscando la tarjeta de PGN, seleccione todo y vote allí para que el cambio continúe. Franco Gerratana, alcalde.